Ya que soy bastante fanático de las monitas chinas y en especial de las idols. Vaya, creo que mi reputación en internet cada día va en descenso. Y con el reciente estreno del nuevo anime de esta franquicia. Reciente entre comillas, ya que mientras estuve haciendo el iceberg, apenas se estrenó el segundo capítulo, y no sé si para cuando suba el video aún esté en emisión. Espero que sí. Pues decidí hacer un iceberg de Love Life. Antes que nada debo aclarar que algunos de los puntos de este iceberg están puestos en joda, ya que en este canal no nos gusta tomarnos las cosas muy en serio. Excepto si te metes con nuestros waifus, ahí si nos volvemos locos. Mejor dejo de lado la introducción y nos adentramos al iceberg, que esto va para largo. También debo agradecer al Yellow Posting 2, ya que me brindaron algunos datos para el iceberg. Como con cualquier otra cosa que sea medianamente popular, o incluso que nadie conozca, ya que hoy en día todo se vuelve meme. La franquicia de Love Life también contiene memes, los cuales solo son populares entre los fandoms de la serie, ya que no creo que alguien que no haya visto el anime, o conozca la franquicia se llegue a topar con uno de estos memes, y de todas maneras, si se topan con uno es muy probable que no lo entiendan. A menos que sea el de la coca de piña. Encontré algunas creepypastas sobre Love Life, la cosa es que la mayoría de las que vi estaban hechas a modo de parodia. Quizás yo también debería hacer una creepypasta de Love Life, aunque sería complicado ya que no se podría hacer de otra forma que no sea el típico capítulo perdido, o quizás podría ser una historia sobre un chico que se obsesiona tanto con su waifu, con quien será bueno, no lo sé. Con Setsuna, al nivel de que su percepción de la realidad empieza a cambiar, llegando al punto de no poder distinguir que aquella chica de la que se enamoró no es más que algo ficticio, cayendo en depresión, mientras su familia trata de ayudarlo y él se niega a recibir ayuda, buscando desesperadamente la forma de estar con la chica que ama, mientras poco a poco su mente se deteriora más y más. ¿Sí? ¿En qué momento se me ocurrió que esto sería buena idea? Incluso pensé en poner Chase sonando al revés pero creo que eso ya es muy rebuscado. Snowballation es la canción más conocida de la franquicia, y de hecho, podríamos decir que es la causante de que Love Life sea lo que es hoy en día, ya que se volvió un éxito, después de que la primera canción de las musas no tuviera buenas ventas. Distintos escenarios en la franquicia están basados en diferentes lugares de Japón, e incluso, del mundo. De ejemplo tenemos a Otonokisaka, basada en una universidad, también el santuario Kandamyojin o las escaleras donde entrenaron primero las musas. O la casa de chica basada en Yasudaya Ryokan, un hotel considerado Patrimonio Nacional de Japón. O la casa de Riko, basada en un apartamento a un lado del Yasudaya, solo que en el anime se acortó la distancia entre ambos lugares. Otro ejemplo en Nijigasaki, basada en un centro de convenciones. No creen que Nijigasaki es una escuela demasiado grande, como si intentaran sobrecompensar una carencia. El primer videojuego de la franquicia, conocido como SIF, lanzado mundialmente en 2014 para dispositivos móviles, el cual es bastante entretenido, aunque actualmente ya casi no lo juego. Existen otros tres juegos basados en cada una de las subunidades de las musas, para PS Vita. Está Puchigurú Love Life, un juego de Nesoveris. Y recientemente salió After School Activity, lanzado originalmente para máquinas recreativas, aunque también fue lanzado para PS4. Por un momento pensé en comprarlo, pero es muy similar a All Stars, también conocido como Sifas. El cual creo yo que es el mejor juego de la franquicia, ya que es donde nacieron las Nijis, además de poder ver a tus waifus favoritas en 3D. Aunque tengo una queja, y son los precios. Ya que recientemente fueron agregados nuevos trajes para las Nijis, y está bien que quiera ver a mi waifu en traje de baño, pero me parece un exceso tener que pagar más de 30 dólares por 3 trajes, si es que yo tengo gastos más importantes. Mierda, si es que se aprovechan de nuestro amor a las monas chinas. Al ser una franquicia muy popular, obviamente iban a tener varias colaboraciones con otras empresas. No quiero extenderme mucho con este punto, pero lo que sí tengo que decir es, que sería bonito que te llegara una pizza, y en la caja vengan tus monas chinas favoritas. Esto cuenta como otra colaboración, pero tengo algo que comentar acerca de ella. En la línea 2 del metro de Shanghai, hubo una colaboración con Love Life, por lo que podías ver a las musas en los vagones del tren. Los fanáticos incluso llegaban a arrodillarse ante sus waifus. Llámenme loco, pero yo no me humillaría de esa manera. Me dije a mí mismo que no volvería a arrodillarme ante nadie, ni por más que me gustase esa persona. Así es, me costó, pero ya me tengo más amor propio. Bueno, viéndolo así, a lo mejor me lo pensaría. La señorita Takami tiene como comida favorita las mikan, o mandarinas en español. Comida favorita que comparte con Yu y Suramaru. Además su color de cabello y color característico es justamente el mikan, que es un tono de naranja. En pocas palabras ella es una mandarina, y las mandarinas no solo contienen mucha vitamina C, sino que también son ricas en flavonoides y aceites esenciales. Y de hecho las mandarinas provienen de las zonas tropicales de Asia, por lo que se cree que es originaria de China. Como chica, que es una mona china. Es, broma, en realidad es japonesa, pero ya saben. Mejor olviden eso. En el juego de Adora Life hace aparición un personaje femenino de nombre Onoka, y curiosamente tiene un parecido con nuestra Onoka, teniendo un color de cabello y peinado parecido, solo que la Onoka de Doha lleva su mojón del otro lado. Además de ser más pequeña, y más voluptuosa. Podría llegar a ser que esta se base en Onoka Kosaka, ya que hizo su debut en 2015, un par de años después de la salida de Love Life. Se dice que Kotori tiene una hermana, aunque se desconoce su aspecto. Pero si nos vamos a Sunshine en el episodio donde viajan a Tokio, para visitar Otonoki, las acuosas se encuentran a una chica que se parece a Kotori, teniendo el mismo color de cabello y un color de ojos similar, solo que los de ella son más amarillentos. Aunque en este universo las hermanas no son muy parecidas. Por lo que se dice que es su hermana. Esto podría llegar a ser verdad, aunque no se sabe qué edad tiene la hermana durante la historia de Skula Idol Project, además de cuántos años en el futuro se desarrolla Sunshine. Yo antes solía hacer la broma de que Kazumi era la hermana de Kotori, ya saben, por el color de cabello. La imagen no tiene nada que ver, pero me gustó, jaja. Y se preguntarán, ¿qué es la carñada de Onoka? Es el pan, sí, después de todo no es algo de otro mundo. Pues en All Stars se revela que la mejor idol de la historia, y esto no es broma, suele meter pan en los zapatos de sus rivales, ya que ella suele hacer trampa para llegar a ser la número uno. Aunque sus planes no suelen salir bien. Pues sí, aunque Rin suele actuar como un Neko, lo cual ya sabremos por qué puede ser más adelante. Ella realmente es alérgica a los gatos, viendo como ella y Anayo no pudieron adoptar un gato que encontraron en la calle debido a sus alergias. Este es un meme de la comunidad de Love Life, ya que sabemos que ambas franquicias son muy bien valoradas por los otakos más elitistas. Hay algunas teorías que son bastante graciosas, aunque lamentablemente no están en el mismo universo. Aunque como podemos ver, tenemos imágenes de nuestras waifus favoritas con los hombres del pilar. En el anime de las lelas, resulta que Kanon tiene unas compañeras con un diseño parecido a unas chicas con las que Kotori se encuentra para la canción de Sunni Dayson. Esto puede que se trate de un reciclado de diseños por falta de ideas, o si nos ponemos más conspiranoicos, podemos decir que son viajeras del tiempo, o algún tipo de conspiración multiversal o cosas de esa índole. Sí, aunque de hecho sólo el manga es el que está clasificado como un seinen. De hecho, que un manga tenga la demografía seinen, no es porque necesariamente contenga violencia o que trate de temas súper profundos y complejos, sino que sólo va dirigido generalmente a adultos jóvenes. Y tomando en cuenta que el manga es bastante más hechi que el anime no me sorprende, pero este punto lo analizaremos más adelante. El nombre para las musas en realidad fue elegido en una votación por los fans. Los otros posibles nombres eran Otonokisaka, Noneto, Libestar, Little Diamond u Otonokisaka y Doll Club. De igual manera sucedió con Akurs, sólo que éstas tenían muchos más nombres posibles, entre ellos Orangesquash, Kanonokiseki. Además de otros nombres en italiano o francés. De hecho, hasta los nombres de las subunidades fueron elegidos por los fans. Como también pasó con Kanata, Shizuku y Emma para las ninjis. Ya que igual se integraron al proyecto por una votación. En el anime vemos como Nosomi es quien nombra al grupo, mientras en el manga es Onoka quien se lo pone, después de que Umi le dijera el significado. En sí el nombre Musa se basa en las 9 diosas del arte de la mitología griega. Aquí tengo que hacer énfasis en algo. Y es que Onoka nombró al grupo de esa manera cuando aún eran 8 integrantes, ya que Ellie aún no se decidía a unirse, pero ella menciona que tenía fe en que al final serían 9. Así es, Onoka tuvo fe. Cada quien puede considerar la mejor generación que le guste más. Pero sí podemos notar que las acuosas son al momento la generación más importante, ya que, aunque en un principio no fueron muy bien recibidas, lograron mantenerse a flote y ganar mucha popularidad, y gracias a ellas es que la franquicia aún existe. ¿Entendieron lo de mantenerse a flote? Ya saben, porque viven cerca del mar. ¿No? ¿En serio nadie? Al final de la película de Sunshine, que sería ya el final de esta generación, al menos en el anime. Podemos oír a dos chicas, quienes el director confirmó que representan a las dos estudiantes, que les faltaron para salvar su escuela a las acuosas. No lo puedo creer, ahora resulta que el director igual, es esquizofrénico y escucha chicas en la playa. Hace unos cuantos años, se volvió viral el meme del Nico Nico Ni, de hecho lo escuché hasta el cansancio. Por allá entonces salió el remix del Nico Nico Ni, basada en la canción Gentleman del gordito coreano. No, ese no. Ese está bien. En los eventos de la WWE, se han podido ver a fanáticos con pancartas con distintos personajes de Love Life. Además, un luchador que actualmente está fichado en la WWE, tenía un movimiento el cual era llamado Nico Nico Ni. Si es muy curioso, ya que rodilla en inglés se pronuncia igual. Ari Sakomiya, quien da voz a Daya, también participó en una serie de los Power Rangers. Que en Japón tienen otro nombre, pero ya me entienden. Existen varios tipos de peluches de Love Life, desde las Nesoveries, u otros más pequeños, que se hicieron populares más que nada por Mari, el cual tiene un diseño que puede llegar a ser perturbador dependiendo del contexto. Sí, me gusta utilizar canciones de terror, de hecho, las pongo para dormir. ¿No es cierto? Es una versión mal dibujada y deforme de Nosomi, utilizada como meme de Snowalation en el canal de Silvagoner. Ahí, se cuentan varias historias utilizando esta variación de Nosomi. Simplemente es un video donde vemos como el Ángel Caído logra inmovilizar a Ruby y a Daya respectivamente con música de Linkin Park de fondo. ¿Esa técnica realmente funcionará? Pues al final no puede faltar una pelea con Linkin Park de fondo. Pelea entre comillas. Es una parodia hecha por la Anauliet. Estoy casi seguro que así no se pronuncia. Ella suele hacer parodias principalmente de Love Life, volviendo a nuestras waifus en monas chinas norteñas. Que sin faltar a la verdad, se escuchan muy bien. ¡Suéltame a la verga! El usuario Shamako en Twitter, es un ilustrador que hace fanarts de Love Life, y que la palabra arte no se tome a la ligera, ya que sus ilustraciones son directamente obras de arte. Pues este usuario también realizó algunas ilustraciones donde podemos ver como serían los stands de cada uno de los personajes. Debo admitir que mi favorito es el de Mari, ya que sale la cajita feliz. La explicación de por qué la llamo cajita feliz está más abajo. En este punto no voy a tocar a las musas vestidas de Meigs. ¿Soy al único al que eso le sonó raro? La verdad no entiendo ese fetiche. Pero de lo que va a este punto, es que en el manga es Nico quien trabaja de Meidin o Kotori, por lo que en el manga no existe la legendaria Minalinsky. En el primer live de las acuosas, Rikako, que es la Seiyuu de Riko. Perdón, como que me perdí. Ella, sufrió un ataque mientras tocaba el piano. El evento se detuvo momentáneamente, Anju, la Seiyuu de Chika fue en su ayuda, lo cual, curiosamente, es muy parecido a lo que le sucedió a Riko en el anime, para después ser ayudada por Chika. Está en discusión si todo fue planeado, pero lo que ella dijo posteriormente nos da a entender que todo fue una casualidad. En algunos lives de las acuosas, se decía que Nanakasua, quien interpreta a Kanan, cantaba mal, catalogándola de decepcionante, desafinada e incluso de ser una burla a la versión grabada. Primero que nada no tengo nada que criticar, ya que no soy precisamente el mejor cantante. Además, lo podemos entender ya que generalmente grabar la canción puede ser más fácil, ya que presentarse en vivo, de entrada, hace que te sientas más nervioso ante tantas personas, lo cual puede afectar tu rendimiento. Y en el caso de las idols es peor, ya que aparte de cantar, también tienen que bailar, y puede llegar a ser tanta la presión como sucedió con Rikako. Y regresamos con Rikako. Pues ella ha demostrado que no es precisamente la mejor persona dibujando. Aunque en ese caso tampoco la puedo criticar ya que, yo tampoco es como que dibuje a la perfección. Tengo complejo de inferioridad ahora mismo. Lanzo es la antagonista de la segunda temporada de All Stars, y debido a que es China, y llega a Nijigasaki a armar un desmadre, haciéndose con el control de las idols en la escuela y cerrando el club de las chicas gracias a que su mamá es la directora, se dice que es una forma de representar como China se está volviendo la economía más grande del mundo, y que pronto sucumbiremos ante los chinos. Además de su canción, Queen Dom, haciendo referencia a su reinado. ¿Y qué importa que sea China, a quien no le gustaría que nos dominara? ¿Soy yo o eso sonó muy simp? En el metro de la Ciudad de México, se le conoce como Cajita Feliz al último vagón de distintas líneas del propio metro. Se dice que ahí suelen ir hombres buscando a otros hombres para, ya saben, buscar una aventura. Y como dijo uno de los pasajeros. Entre más apretados, mejor, jaja. Y recuerden el episodio en Sunshine donde Mari está aprendiendo a manejar, por lo que junto a las de tercer año, recogen a las demás para dar una vuelta, y que al final terminan volando, literalmente. En mi anterior iceberg, que si no lo han visto se los recomiendo. Jaja, nunca es malo hacer un poco de spam. Mencione un dato sobre el origen de las brujas volando sobre escobas. Así que puede que ellas hayan terminado volando debido a unas cuantas sustancias y placeres lujuriosos, que hicieron que terminaran volando de forma metafórica. ¡Qué envidia! En el primer episodio del anime vemos como Onoka se pone a bailar en medio de la calle mientras varios autos van pasando. Por lo que puede que Onoka haya sido atropellada y haya terminado en coma, y todo lo que vivió fue un sueño y por eso mismo lograron salvar la escuela. Hasta que en la película se encuentra con una versión suya de adulta, una representación de que nunca más despertaría. Esta teoría está muy fumada, pero ya sabemos que si no hay una historia donde se diga que el protagonista está soñando no es una historia. Otra teoría de este estilo que dice que en el primer episodio de Sonshine, mientras Chika trataba de recuperar los volantes, ella se perdió en Tokio y jamás logra regresar a casa. Y todo lo que sucede en el anime no es más que una representación de ella llegando al purgatorio, y siendo el Lobla Ifun pase al paraíso, jaja. Y otra de estas teorías. Prometo que esta es la última. Ya que en el primer capítulo de Sonshine, Chika ve a Rico antes de saltar al mar, y creyendo que ella pensaba autosuicidarse, intenta detenerla, pero ambas terminan cayendo. Muriendo ahogadas. ¿Se dan cuenta que Chika murió dos veces en el mismo episodio? Existe una teoría que dice que Yu es en realidad la mamá de Onoka debido al parecido de ambas. Donde Suramaru elabora una máquina del tiempo, viajando al pasado con Yu. Y esta última quedándose en el pasado, para luego conocer a un hombre y formar una familia. Incluso podríamos agregar teorías de viajes en el tiempo, tomando en cuenta que hemos podido ver una Onoka adulta, tanto una Onoka Loli. Esto es algo que no me gustó de la primera temporada de Sonshine, el ver como parecía que las acuosas querían ser otras musas, en lugar de buscar su propia identidad. Queriendo hacer lo mismo que ellas, incluidos sus entrenamientos. Por suerte lograron dejar de lado, ser la sombra de las musas y terminaron teniendo su propio brillo. ¿Lo entienden? Brillo. Sonshine. Olvídenlo. El famoso Ova que es más difícil de entender que Evangelion, el cual tiene muchas teorías acerca de su significado, algunas más a modo de parodia, y otras más serias. Pero yo tengo una teoría, que tiene que ver con cierta animadversión que Maki tiene así a sus padres, que analizaremos más adelante en el Iceberg. Así que la Maki pequeña representaría ese trauma, que no le permite expresar sus verdaderos sentimientos, y por esa razón Maki se asusta al verse de niña. Y que las demás se encuentren con Maki pequeña es una forma de representar que ellas son quienes la están ayudando a abrirse más. Y al final, cuando la Maki chiquita crece, sería una forma de decirnos que las demás, están ayudando a Maki a dejar ese trauma atrás. O simplemente puede ser que los escritores solo le hayan pegado un cabezazo al teclado para escribir el Ova, como yo para hacer esta teoría. Sí, el manga de Love Live es bastante más provocativo que el anime. Ya entiendo por qué se suele decir que el manga es mejor. En All Stars las ninjas se enfrentan en una competencia amistosa contra las musas, para ver qué grupo es el mejor. Por ejemplo, tenemos la competencia entre Emma y Anayo para ver quién come más arroz. Competencia que Emma gana por un plato, cosa que me parece injusta, ya que Emma es 10 centímetros más alta que Anayo, lo que la hace más pesada, y por ende, le cabe más comida. Hubo otra competencia donde él y Karin se enfrentan en el baile, donde Karin pierde, de forma injusta también ya que se está enfrentando a una rusa. Y también tenemos a Ai ganándole en una carrera a Rin. A Aiumu le gusta Pokémon. En realidad solo dijo que había comprado el nuevo juego de Pokémon, pero si lo compró es por algo, ¿no? Así que la pregunta sería, ¿cuál es su Pokémon favorito? Como podemos ver ella ha llegado a hacer movimientos de conejo. Y si tomamos ese camino, su Pokémon podría estar relacionado con los conejos. Podría ser alguno de la línea evolutiva de Skorbundi, o incluso Lopundi, ya que es de tipo normal, como ella. Esto es irrelevante y una estupidez, pero necesitaba más datos para llenar este iceberg. La narcolepsia es un trastorno del sueño, donde las personas que lo padecen suelen tener mucho sueño durante el día, e incluso ataques repentinos de sueño. Y la bella durmiente suele tener mucho sueño y tomar siestas durante el día. Incluso llevando su almohada, aunque parece que a ella le gusta más el regazo de Emma. ¡Guay! Que envidia, ya ya perdón. En realidad ella suele tener mucho sueño por pasar todo el tiempo cuidando a su hermana menor. Creo que no debería estar explicando cada cosa, pero bueno. El trastorno del espectro autista afecta a la forma en que una persona socializa con otras, por lo que les causa problemas en la comunicación. Y como sabemos, una se cree la idol número uno, y la otra se cree un ángel caído. La verdad no lo sé, no soy psicólogo. En todo caso Nico sería medio autista, y Yoshiko solo sufre de delirios de grandeza o algo así. ¿Creen que Kasumi entra en esta clasificación? La androfobia es un rechazo o miedo a los hombres y todo lo relacionado con lo masculino. Puede que Rubi no entre en esta clasificación, pero como ya sabemos, Rubi es una chica bastante tímida, además de nunca haber tratado con hombres más allá de su padre. Por lo que es mala para socializar con el género masculino. Este punto complementa la teoría de Loba de Maki. Resulta que nuestra tsundere favorita no siempre fue así. Ya que cuando era niña, ella quedó segundo lugar en una presentación de piano, algo de lo que ella estaba muy orgullosa, pero que sus padres le reclamaron diciendo que pudo haber salido primera. Cosa que le afectó y por eso se le complica expresar sus verdaderos sentimientos. De hecho, en el manga se nota más el odio que Maki le tiene a sus padres. Hace varios años Sunrise anunció una película live action de Sunshine. Pues resultó ser solo una broma para April's Fools. Aunque nos dieron un cortometraje hecho con marionetas de las acuosas. La verdad es un episodio muy entretenido, y a pesar de ser solo una broma, está muy bien hecho. Tenemos de protagonista a Rico, que se ve hermosa incluso con esa nariz de cerdita. ¿Es que acaso no puedo dejar de humillarme por 5 minutos? Además de tener increíbles escenas de acción, y contar con una aparición de Kanan más larga que en el anime. Sorato cuida a vos a Nico. Pues ella ha demostrado que tiene un gusto por México, ya que viajó a la ciudad de México, y visitó varios lugares, como las pirámides de Teotihuacán, donde también estuvo buscando aliens. Cosa que también hizo cuando fue a Australia. Además que en un directo que hizo, debido a una donación, terminó diciendo esto. Los doujinsis son mangas hechos por fanáticos basados en una franquicia. Suelen ser parodias, o un tipo de fanfic por lo que son historias alternativas no canónicas. Pues generalmente son historias hentai. En realidad hay de todo tipo que no sea necesariamente de carácter sexual, pero en este caso no nos importa. Las historias obviamente son de los personajes de la franquicia, ya sea manteniendo relaciones entre ellas, o con otros personajes. E incluso historias llenas de fetiches de los más raros. Como curiosidad, la más buscada en este tipo de páginas es Maki. Para Sonsine es Yu, y para Nijigasaki es Iomu. Sí, incluso eso investigué. Aunque no se crean, realmente la pasé mal. Hay gente con gustos muy raros, que generalmente incluyen mucha sangre. A todo mundo nos encantan los shippeos, ya sea shippeos muy evidentes como Nosomi Geli, o Nico y Maki. Aunque también existen shippeos sin sentido como el de Mari y Rubi, que ya me dirán ustedes por qué habría razón de shippearlas. Pero dejando de lado esos shippeos, existen otros que no son más que parodias, generalmente con personajes de la vida real. Alguien que me quiera shippear con Karin, o con Riko, o con Maki, o con cualquier personaje. Excepto con Shiitake, aún no entiendo ese fetiche. Pues me creerían si les digo que Nijigasaki sufrió un atentado terrorista. En realidad en All Stars podemos ver como Mari llega en su helicóptero con las Nijis, pero si tomamos en cuenta el tamaño del helicóptero, la perspectiva y el ángulo, el helicóptero tendría que haber colisionado contra la escuela, acabando con Mari, a Iumu y cualquiera que estuviera cerca. Es una estupidez, no me lo tienen que decir. Pero ¿no han notado algo curioso? Que todas las protagonistas con sangre extranjera ocultan cosas turbias. Pero a eso ya vamos. De igual manera en All Stars, en la historia de Mari tenemos una ilustración donde se le puede ver con una botella, que lo más probable es que sea una de esas bebidas a base de té. Aunque podría ser que Mari tuvo la suerte de encontrarse con una coca de piña. La Comité de Gosudars Benoibes o Paz Nosti, de milagro enlocuendo no se craseó al decir eso. Mejor conocida en español como el Comité para la Seguridad del Estado. Fue una agencia de inteligencia la cual se disolvió semanas antes de la separación de la Unión Soviética. O eso es lo que nos quieren hacer creer, y en realidad se mueven bajo las sombras, infiltrándose en las potencias mundiales del mundo para acabarlas desde adentro. Pues Ellie dice que junto con su hermana Alisa, vivió en el extranjero desde pequeñas, así que Ellie aparte de comunista podría ser una espía, y que toda la historia de su abuela y el ballet solo sea una cortina de humo para que nadie sospeche de ella. Un momento, hay una vagoneta muy extraña afuera de mi casa. Esto podría explicar el por qué los padres de Mari tienen tanto dinero, teniendo helicópteros y pudiendo comprar escuelas. Para luego cerrarlas. En realidad su padre dirige una cadena de hoteles. O puede que sea solo una forma de lavar dinero. Aunque su padre al ser mitad italiano, en todo caso no sería narco, sería un mafioso. No me lo creo, primero me meto con la KGB y ahora con cárteles de narcotráfico. Y esa sea la razón por la que no dejaban salir mucho a Mari cuando era niña, y volviendo la directora de la escuela para ver qué tal era en el negocio. Que al final no resultó, ya que la escuela cerró, y aparte terminó vandalizada. Como que estoy muy conspiranoico hoy ¿no? Al menos de los personajes principales, Emma es la única realmente blanca. Las otras dos extranjeras son una amalgama de otras nacionalidades. Siendo Emma una pura sangre, ya que proviene de Suiza. País que comparte frontera con Alemania, y no sé si aún recuerdan lo que Alemania hizo allá por el 1 de septiembre de 1939. Aunque en realidad Suiza siempre se mantuvo neutral ante la guerra, y comerciando con los países aliados tanto como con los países del eje. Pero eso sí, al estar rodeado por países del eje, sus principales comercios fueron con ellos. ¿Qué tal y si Emma se fue a Japón, no por las idols, sino para volver a reunir a los países del eje? Maldita sea, va a volver a comenzar. Maldito trastorno de estrés postraumático. Como dato extra, en el manga podemos ver a una niña muy parecida a Emma, solo que ella se llama Momoka. O puede ser que sea una viajera del tiempo. En el manga se menciona que todas las musas, a excepción de Maki, Nico y Nosomi, ya se conocían desde niñas, y que Ellie solía golpear en la cabeza a Rin cuando se comportaba mal. Por lo que podríamos pensar que al final ella actúa como gato por los constantes golpes en su cabeza. En pocas palabras, Rin tendría la mollera sumida. Originalmente este punto iba a tratar sobre la causa de muerte del padre de Nico, pero a decir verdad no encontré nada oficial. Lo que sí encontré fueron las novelas de School Idol Diary que cuentan isotorias cortas de los personajes, pero nos vamos a centrar en Nico, ya que se nos cuentan más cosas sobre ella. Como que sus intentos de volverse una idol no desde la preparatoria como vimos en el anime, sino que este sueño viene desde que era una niña, pero debido a la pobreza que su familia sufría, no pudo estudiar en la escuela que quería, y razón por la cual tiene que hacerse cargo de sus hermanas, ya que su madre suele hacer muchos viajes de trabajo para mantener a su familia. Lo que hizo que tuviera una personalidad un tanto arisca. Ya que en el manga en un inicio solo ve a las musas como un pase para entrar a UTX, aunque al final termina viéndolas como su segunda familia. Además de mostrarnos que Nico se siente avergonzada de su cuerpo, cuando se compara con él y Onosomi, ya que tienen un cuerpo más voluptuoso. Y otras cosas que ella les oculta a sus amigas, ya que siente que no tiene nada que presumir con ellas. Pero que a pesar de todo, Nico aprendió de su padre, que siempre debe salir adelante con una sonrisa. Durante su viaje a Estados Unidos, Onoka se encontró con una mujer muy parecida a ella, pareciendo subversión adulta, pero curiosamente Onoka fue la única que la vio. De hecho, podríamos hacer otra teoría acerca de que Onoka se perdió en Nueva York y encontrarse a subversión adulta sería una forma de representar que no pudo salir de la ciudad, pero ya fueron demasiadas teorías de este tipo. Y de hecho, recuerdo que en un episodio Array secuestró a Onoka, subiéndola en su limusina. Aunque solo haya sido para hablar, cosa que jamás se volvió a mencionar. En 2019, la Seiyu de Ruby, tras el concierto de las acuas en Los Ángeles, puso una historia en Instagram donde agradecía a los fanáticos que asistieron al evento. Pero terminó poniendo tan Q-Gaze. En lugar de Q-Gaze. Al poco tiempo borró la historia, pero lo que se sube a internet, se queda en internet. En All Stars, en cada cumpleaños de un personaje, se felicitan entre ellas. Pues a Inmu, al felicitar a Yoshiko, le deseó que ardiera en el infierno, lo cual no suena muy agradable. De hecho, todas te felicitan incluso en tu cumpleaños. Así nos sentimos un poco menos solos. La enciclopedia es una parodia a la Wikipedia, haciendo parodias de muchos personajes, ya sean ficticios o incluso héroes históricos. Y los personajes de Love Live no fueron la excepción, llegando a llamar Nicolás Yasawa a Nico. Jaja, esta si me hizo reír mucho. Llamando tortillera a Yu. Diciendo que hay dos grandes razones para amar a Emma, obviamente sus ojos. Y llamando bomba sexual a Mari. Pero quien mierda ha escrito esto, jajaja. O diciéndole damisela de la noche a Karin. Ya basta, quien se atreva a faltarle el respeto a mi waifu le muerdo el cuello. Además de contener las típicas imágenes sexy, como no podrían faltar en esta franquicia. Mierda, ¿cómo es que terminé en estos lugares? En All Stars tenemos una imagen de Aimu, donde la vemos de manera que podríamos pensar que acaba de descubrir que está embarazada. En realidad ella solo está preocupada por estar subiendo de peso, o en pocas palabras, por engordar, como Onokaiya Nayo en su momento. Sí, el último nivel no se salvo de tener datos sin ningún sentido. ¿Han notado que Mari suele hacer esta señal? Pues hace un tiempo esta señal fue foco de algunas polémicas por considerarla como una forma de supremacía blanca, teniendo de significado White Power, ya que la mano hace la W y la P, y considerando que Mari es mitad italoamericana, podríamos pensar que al igual que Emma, es supremacista. Por suerte nadie se dio cuenta de esto, si no Mari hubiera sido funata. Ahora en serio, me parece una mamada que se le asocie el White Power a esa señal, ya que en realidad significa Zero Kills, utilizada en la guerra, o como actualmente la conocemos, ok. Y otra cosa que no entiendo es de dónde sacan que hay una P, si es que al mundo le gusta ver cosas donde no las hay. Ya están como Onokai su esquizofrenia. Kotaro es el hermano menor de Niko, el cual es el único personaje masculino al que se le muestra en totalidad su cara. Pues este no existe en el manga, ya que ahí, Niko solo tiene a sus dos hermanas. ¿Será que Niko también sufre de cierta enfermedad mental? La comunidad de Love Life puede llegar a ser bastante rara, ya veremos más de esto más adelante. Hay gente que realiza imágenes, desde ver a los personajes como Yanderes, hasta cosas como esta. Ya ya, prometo que esta fue la última. Es un video parodia de Sonsine, tratándose de un trailer a modo de película de terror donde Johanne empieza a cazar a sus compañeras. Es algo increíblemente bien hecho. La verdad yo pagaría por ver algo así. También existen otros videos de Skull Horror Movie, pero me gustó el título de Onsine. ¿Hay alguien de aquí que no conoce la regla 34? Pues en páginas que se especializan en todo eso, hay muchas imágenes de las protagonistas de Love Life. Debo admitir que hay imágenes bastante, ya saben, llamativas. No me juzguen si, soy un degenerado. Pero como dicen, una de cal por las que van de arena. Hay imágenes bastante turbias, donde podemos ver a las chicas asesinadas y no precisamente de formas poco violentas. Por suerte este tipo de imágenes son extremadamente escasas. Lo que me preocupa es que haya personas capaces de hacer ese tipo de imágenes. El mundo cada día me preocupa más. Me sigo sintiendo con complejo de inferioridad. La Seiyu de Onoka se vio envuelta en una polémica, ya que en 2016 salió el rumor de que ella, aparte de incursionar en el mundo de las idols, también lo hacía en el no-por. Ya que un usuario encontró un video no-por donde la actriz que aparecía, se parecía demasiado a Emi. Incluso algunos fans se sintieron decepcionados con la noticia. Al final su agencia salió a desmentir el rumor. En el segundo episodio de Superstar, la señorita con nombre de Saborizante de Agua, da un discurso donde pide libertad para que puedan abrir su club de idols. Pues este discurso se volvió viral en Japón, ya que Kekke viene de China, y el discurso se ha tomado como una crítica hacia ese país y su idea de una sola China. Diciendo que Hong Kong y Taiwán son parte de su territorio. No puede ser, ya empezamos con la política. Lo que sí puede decir es que si los chinos lo interpretan de la misma forma, la franquicia posiblemente sea baneada de China. Aunque siendo honestos, no creo que se hiciera con la intención de criticar a China, ya que es un país que le genera mucho dinero a la franquicia. Ya sabemos que Lansu es la antagonista de la segunda temporada de All Stars, pues cuando fue revelado su tráiler, a los fanáticos japoneses no les agradó el personaje. Esto viene por una frase que ella dice, que se puede interpretar como una provocación hacia el jugador. En distintos foros ella y su canción fueron duramente criticadas. Hubo memes donde se trataba de dibujar a Lansu llorando o sufriendo. Ok, eso ya es un poco turbio. Incluso hubo una petición para despedir a los guionistas del capítulo 20, pero solo llegó a las 100 firmas. Contrario a Japón, en el resto del mundo y sobre todo en China fue bien recibida. Durante sus shows en China, las seiyus de las aguas tuvieron varios problemas con el fandom chino. Desde regalos desagradables hasta buscarlas en sus habitaciones de hotel. Lamentablemente es algo que algunos supuestos fanáticos, y supuestos va entre comillas, hacen. Incluso he visto este tipo de cosas con algunos fandoms del K-pop. El problema es que hay personas que se obsesionan demasiado con sus artistas favoritos, llegando no solo a hacer daño a aquellas personas por las que supuestamente tienen aprecio, sino que incluso llegan a dañarse a sí mismos. Como algunas fanáticas cortándose las venas, o haciendo otras cosas que no son mucho mejores. Sí, hay personas que pueden llegar a ser muy raras. Así que no se obsesionen, y si se obsesionan que sea con el estudio o los paseos por el parque. Jaja, ¿quién se cree esa mierda? Obsesionense con sus monitas chinas favoritas, pero sin molestar a terceros. Bueno, y después de tanto tiempo al fin llegamos al final del iceberg. Creo que no volveré a hacer vídeos tan largos, ya que cuanto más largo es el vídeo, mientras lo edito, mi computadora al dar un clic se congela y pareciera que se le funden los circuitos. Si llegaron hasta este punto lo mínimo que puedo hacer es agradecerles, y esperar que los haya entretenido aunque sea un momento. También me haría muy feliz que me dieran un buen like y se suscribieran. Además debo agregar que ya estoy preparando otro iceberg, el cual será más de lo doble de grande que este. Ya me dio miedo de solo pensar en la edición. Y sin nada más que agregar, creo que pasaré a retirarme. O si, una cosa más. Supongo que por las cosas que dije durante el vídeo, uno se puede imaginar cuáles son mis waifus favoritas de la franquicia. Aunque debo decir que me encanta el diseño de Mia Taylor, la amiga de la enemiga de todos, Lanzu. Si, me gustan los personajes a los que el cabello les cubre un ojo, ¿quién lo diría, no? Quizás al conocerla más termine queriéndola como waifu. Un momento, ¿tiene? ¿14 años? Mierda, olviden lo que dije. No puede ser, alguien está tratando de tirar mi puerta abajo. Y lo peor es que no sé si sea el FBI, la KGB o cualquier otra persona, este mundo está lleno de lotos. Pero qué mierda. ¡Suscríbete!